Antes de empezar con este vídeo quería recordaros de nuevo, siento ser muy pesada, pero bueno, subo vídeos todos los sábados y miércoles al canal. Os aviso por Instagram y Twitter especialmente, pero también os puedo avisar por Facebook si no tenéis perfil en estas redes sociales. Y si no tenéis en ninguna, solo utilizáis Youtube, por favor os pediría que entréis al canal todos los sábados y miércoles por la tarde porque tendréis vídeos seguramente. De antemano, muchísimas gracias. Si no conocíais mis redes sociales, abajo en la cajita de información os dejo un link directo a todos mis perfiles para que me podáis agregar perfectamente y tranquilamente. ¡Hola, novecillas! Bienvenidos de nuevo a 9 de Palabras. Hoy os traigo un nuevo tag. Sí, sé que os estoy saturando un poquito con los tags, pero es que lo he visto en mi canal cuando lo hice allá por 2012. O sea que ha llovido un poco bastante desde entonces. De hecho creo que fue el segundo tag que grabé para el canal. Y no sé por qué, pero me ha apetecido mucho hacerlo nuevamente. El tag se llama La isla desierta y trata de hablar de cinco libros que me llevaría a una isla desierta. He hecho un poquito de trampas, así que técnicamente no os voy a hablar de cinco libros, pero espero que os guste mucho. El primer libro es un libro que releerías. Uno de los libros que me encantaría releer y que planeo hacerlo pronto, de hecho, es Frankenstein o el moderno Prometeo, el clásico escrito por Marisela. Es un libro que me fascinó, me encantó y que ya he leído un par de veces. La primera vez que lo leí fue en un ejemplar que tiene mi hermana, pero después yo ya me compré el mío propio y pues marqué, escribí, bueno, doble páginas y lo disfruté muchísimo. No es una historia de terror realmente en la actualidad, pero me parece que tiene un trasfondo pues social, filosófico, como queréis llamarlo, muy interesante. Y otro libro que me gustaría mucho, mucho releer y que me llevaría sería, bueno, no es un libro, son tres, la trilogía de Memorias de Idum de Laura Gallego. Porque ya a estas alturas del canal, a no ser que seáis nuevos en ese caso, bienvenidos a la familia nuevecilla. Si no, pues sabréis que son de mis libros favoritos. Segunda categoría, libro que no has leído y que quieras hacerlo. Para esta categoría he escogido Tomates verdes fritos de Fanny Flagg, un libro que no he leído todavía, evidentemente, si no, no estaría en esta categoría. Pero cuya película me encanta, de hecho es mi película favorita, no una de... sino yo creo que mi película más favorita. El libro todavía no lo he leído, pero mi hermana sí y me ha dicho que es muy bueno, así que espero ponerme pronto con él. Y otro libro que también me gustaría leer, la verdad, es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en esta edición tan preciosísima. Gran preciosísima. Ay, por favor. En esta edición tan preciosísima que me envió Ojalá Estudio y que está publicado por Random House, si no me equivoco. Oh yes, Penguin Random House. Además, algunos me comentasteis que yo debería hacerme un árbol genealógico para no perderme, pero no se preocupen que esta edición tiene uno bien hermoso. La siguiente categoría es una serie de libros. Aquí he dudado entre varias, pero finalmente me he decantado por una saga juvenil. Me llevaría, sin dudar, la saga de crónicas lunares escrita por Marisa Meyer. Son cuatro libros y creo que dos o tres libros de recopilatorio, relatos, spin-offs, cosas así. Tendría tiempo también para releerla, porque también son libros que disfruto. Leerla entera, tranquilamente, y disfrutarla al máximo. La cuarta categoría es algún libro, pues, más infantil. Para mí este autor es juvenil y además es uno de los más clásicos a los que siempre recurro cuando quiero recomendar cosas. Se trata del autor Mishael Ende, que seguro que ya muchos conocéis a estas alturas. Los libros que he escogido para esta categoría son La historia interminable y Momo. Los dos además podrían entrar también en la categoría de libros que releería, porque me encantan. Lo que más me gusta de ese autor es, además de la forma en la que está narrada la historia, que parece que te la está contando un niño, de hecho, en La historia interminable la cuenta un niño, Bastián. Si sois jóvenes lectores o queréis leer clásicos juveniles, os lo recomiendo muchísimo, pero también por la gran cantidad de aventuras y de magia y a la vez de mensajes que transmiten sus libros. Y yo creo que son libros muy atemporales. Creo que en realidad se puede leer en cualquier etapa de la vida, disfrutarlos. Y además, al igual que ocurre con otras obras clásicas como El Principito, según la edad en que los leas, pues, puedes extraer diferentes mensajes. Y la última es una categoría libre en la que te puedes llevar lo que quieras por el motivo que quieras. Entonces, en esta categoría voy a escoger El Nombre del Viento, porque es otro de esos eternos pendientes que tengo en mis estanterías y que tengo muchísimas ganas de leer, pero al final nunca encuentro el momento. Pero vamos, que sé que todas son excusas y que en algún momento me pondré ya firme a leerlo. Si pudiera, pues, también me llevaba el segundo y el tercero, si alguna vez lo termina de escribir este señor. Y nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Os recuerdo que aquí abajo en la cajita de información tenéis todos mis enlaces a mis perfiles en las redes sociales. También comentadme qué libros os llevaríais vosotros a una isla desierta. Y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao!